¡Y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Mobile porque hoy, amigos, amigas, como bien estáis viendo en el título del vídeo, cuando estáis viendo este vídeo el día de ayer en este caso ya se hizo oficial el lanzamiento de esta Beta 2.0 de Rainbow Six Mobile para no sé cuántas regiones, que ahora mismo no me acuerdo, que entre ellas está México y Europa es decir, toda la gente de Europa y toda la gente de México, creo que no hay más países de LATAM bueno, que esté disponible la Beta para poder jugarla, la verdad, supongo que a lo largo de la Beta pues irán en este caso lanzando Betas pues para más gente de diferentes lugares, de diferentes países y toda esta historia pero lo importante, amigos y amigas, es que la Beta cerrada de Rainbow Six Mobile 2.0 ya está disponible entonces, bueno, abajo en la descripción te dejaré el enlace para que vayas y si todavía no te has registrado y quieres jugar, puedes registrarte y si tienes un poco de suerte, pues oye, en este caso puedas jugarla antes de comentar cosas, quiero ver el vídeo que ha hecho la gente de Ubisoft LATAM pues en este caso anunciando que la Beta de Rainbow Six Mobile 2.0 ya se ha lanzado vas a verlo porque, no sé, son muy buenos siempre, a ver es como que siempre hacen algo, en España esto no estamos acostumbrados, la verdad estábamos ya, este tipo de vídeos a mí me gustan, tío este tipo de vídeos mola porque por lo menos da publicidad de algo o sea, dices que el juego ya está disponible y encima lo haces de una forma original en España ni siquiera se anuncia de manera oficial o con un anuncio normal poniendo un tweet, ni siquiera se hace eso entonces, pues oye, la gente de LATAM tiene ahí un punto a su favor muy pero que muy positivo y que, oye, quería darle ahí un punto para que en este caso lo sepáis, que la verdad que lo anuncian todo muy bien y dan muy buena información bueno, más cosas, a ver, la gente de Rainbow Six Mobile, su cuenta oficial oficial, perdón, han puesto esto hemos lanzado nuestra Beta cerrada 2.0 con todos los jugadores que participaron en nuestra Beta del año pasado es decir, la gente que ya haya jugado a Rainbow Six Mobile en las anteriores Betas en la anterior Beta que fueron invitados ya no, en este caso, recibirán otra invitación o no van a tener que esperar una nueva invitación sino que simplemente van a tener que ir a la Play Store o a lo que sea actualizar o supongo que, bueno, aquí pone si ya jugaste o recibiste una invitación, desinstalar la versión desinstalar y volver a instalar o sea que, de puta madre eso es algo muy pero que muy positivo y un punto a favor a esta gente de Rainbow Six Mobile porque todo el mundo que ya tuvo oportunidad de jugar la anterior Beta de Rainbow Six Mobile ahora si quiere va a poder jugar la Beta cerrada 2.0 si este vídeo es muy apoyado, yo la jugaré porque yo efectivamente, como bien estáis yendo aquí me saqué un gameplay hace ya, pues, 7 meses jugando mi primera partida cuidado con esto o sea, literalmente yo estaba súper perdido, obviamente, estaba súper perdido porque yo no he jugado en mi vida a un juego de móvil la verdad pero bueno, para que veáis también un pequeño vistazo de que hicimos contenido hicimos contenido de Rainbow Six Mobile traímos toda la última información sobre el juego y aparte traímos gameplays y traímos cosas así que, oye, no está nada mal la verdad, no está nada mal poco más que comentar simplemente quería traer la información simplemente quería deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace para que la gente que quiera jugar el juego y le interese jugar el juego pues pueda, en este caso, inscribirse o entrar en esta lista para jugadores que estén a la espera de jugar al juego y que, en este caso, pues, depende del correo al que tú te registres pues te mandará un correo, ¿no? diciendo que puedes jugar o no la Beta, ¿no? y ya está no hay mucho más si te mola el contenido de Rainbow Six Mobile te agradecería que dejases un like al vídeo te suscribises al canal porque así me motivarás a hacer más contenido de este juego así que, nada espero que os haya gustado el vídeo informativo simplemente para que como digo, sepáis que la Beta 2.0 de Rainbow Six Mobile ya está disponible y, nada simplemente eso así que, nada un placer como siempre y nos vemos en la próxima chao, chao adiós